Claro está el tema del Final Four, este evento donde participan cuatro selecciones, una de ellas la de nuestro país y que se desarrolla en el nuevo Gimnasio Nuevo León Unido, entrada gratuita. Los detalles los tiene Pedro Caballero. Este miércoles el Gimnasio Nuevo León Unido recibió el mejor voleibol del continente al abrir sus puertas al Final Four, que reúne a México, Canadá, República Dominicana y Venezuela. Sí, bueno, dándole seguimiento al programa que la Federación Mexicana de Voleibol implementó a partir de este año, que se denomina Visión 2020, y este ya es el cuarto o quinto evento que tenemos en el año. La duela regimontana abrió sus acciones con el duelo entre Venezuela, potencia de Sudamérica que se midió ante Canadá. A pesar de que los venezolanos dieron guerra en el arranque del juego, los de la hoja de MAPLE lograron llevarse los sets 25 a 20, 25 a 22 y 25 a 18. El equipo de México, con el número uno, Jesús Andesvaro Valdés. Tocaba el turno a los nuestros. México se enfrentó a República Dominicana en punto de las 7 de la noche, horario que tendrá durante el torneo, y con el arranque parecía no tener problemas. Los verdes lograron imponerse los dos primeros sets, sacando una clara ventaja. Sin embargo, el tercer periodo, la desconcentración y los errores le dieron una oportunidad a los dominicanos. Los nuestros lograron hacer lo suyo en el cuarto set, para dar el tiro de gracia y llevarse el juego. Hoy jueves tendrán a Venezuela, siguiendo con el fogueo para compromisos futuros. Sí, 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 hay muchas cosas que arreglar. Estamos observando también a nuevos jugadores que queremos probar para la futura Liga Mundial. Con imágenes de José Franco, Pedro Caballero, Noticieros Televisa.